Una mañana soñé que tú vivías y mi alegría no se hizo esperar ¿Cómo es posible si hace ya mucho tiempo que el Dios Supremo ya te mandó a buscar? ¿Cómo me hago para olvidarte si estás en todas mis melodías? Y hasta la forma de yo cantar es tu influencia heredital ¿Cómo me hago para olvidarte si más que padre fuiste un amigo? ¿Cómo me hago para olvidarte tu don de gente tan peculiar? ¿Cómo me hago para olvidarte esta tu forma de tocar? Una mañana hace ya mucho tiempo con regocijo él me incitó a cantar Y desde entonces cantar es mi delirio y hasta que muera cantando yo he de estar ¿Cómo me hago para olvidarte si más que padre fuiste un amigo? Y tus consejos no he de olvidar toditos fueron la gran verdad ¿Cómo me hago para olvidarte si estás adentro de mis adentros? ¿Cómo me hago para olvidarte si estás adentro de mis adentros? ¿Cómo me hago para olvidarte esta tu forma de tocar?